un gusto saludar los amigos en este día lunes ya 10 de octubre y vamos al texto de hoy que dice así en aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de jesús y éste comenzó a decirles la gente de este tiempo es una gente perversa pide una señal pero no se le dará otra señal que la de jonás pues así como jonás una señal para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de salomón y aquí hay uno que es más que salomón cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de jonás y aquí hay uno que es más que jonás palabra del señor gloria a ti señor jesús mucha gente dice se reunía en torno a jesús pero aquí la pregunta es porque busco a jesús quiero milagros quiero ver cosas maravillosos aquella curiosidad malsana de querer ver solo milagros jesús dice miren vino pues la predicación de jonás y se convirtió en nínive pero ustedes no cambian aquí hay alguien más que jonás que es jesús la reina de saba hizo un gran viaje porque oyó de la fama de salomón y aquí hay alguien más que es salomón es decir teniendo a jesús no cambiamos no transformamos nuestras vidas diríamos hoy tenemos la palabra tenemos la eucaristía y tenemos a jesús tenemos la vida de muchísimos santos y mártires y aún así no cambiamos por eso puede venir para nosotros una sentencia muy fuerte porque teniendo tantas llamadas de atención seguimos con una actitud de frialdad de distanciamiento a veces de indiferencia seamos sensibles a la presencia de cristo televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión presencia en comunión